Continuamos con esto que es asignatura política, un gran comunicador, un gran periodista con nosotros, se siente en la silla del debate, Luis Guzmán cariñosamente, chiquitico. Ay, no, Luis Guzmán solo. Ya le chiquito le queda poco. Estamos bien, chiquito. De los bucabinas, de los que pican en el medio, Luis Guzmán. ¿Por qué es lo que tiene este hombre? Él está muy alegre últimamente. No, pues vino arremetiendo con todo el mundo, a mí me acabó ahorita, a mí me dijo que yo soy un lambón. Fico café de cachicha. Luis Guzmán, ¿qué tema tenemos? ¿Trajo algo? Siempre tiene algo, es un aguerrido, un periodista aguerrido. En realidad, hay un tema político donde los candidatos a alcaldes están teniendo problemas. ¿Qué? ¿Cuál será? Están teniendo problemas. Hay muchos que se están vendiendo que sí, que van a ganar, otros que no, y así sucesivamente. Pero en realidad la fuerza se debe sentir en las actividades que ellos pueden realizar. Cuidado cuando dicen las fuerzas, que se confunden. No, 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 pues la fuerza del pueblo tiene su candidato también. Tiene su candidato, la fuerza del pueblo. No es como dijo José Iquielo, que el único candidato que ellos reconocen es el licenciado A.B. Martínez. Ellos tienen un candidato ahí, que lo mostramos nosotros en nuestro espacio que nosotros realizamos cada día. y él habló sobre los proyectos que él tiene para Santiago. Estuvo por aquí. Estuvo por aquí también. Es muy bueno él. Es el licenciado que sabe, yo no sé dónde estaba aquí ese día. Dígame qué es lo que hay, qué es lo que se mueve. ¿Por qué no lo busco usted tanto? Déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo que fluya. No, la estrategia que usó el PLD para poder entrar a Cerulli, a ser partícipe de estas elecciones. ¿Cómo el PLD? El PLD. Es una estrategia para que los votos del PRD no fueran a sumarse a Ulises Rodríguez. A sabienda de que en las encuestas... ¿Pero cómo así? ¿Cómo el PLD? Espérate, chiquito, espérate. ¡Atención, Cachicha! ¡Atención, Cachicha! Te veo, cachicha.com. Pero espérate, espérate. ¿Cómo que tú me vas a decir que tú no se vayan los votos, se cuelan por otro lado? ¿Cómo así? Explícate eso. Explícate mejor sobre esa situación que está pasando en el ámbito político de la caída. Que el único sitio que tiene como 60 aspirantes al Cárdenz es Santiago. ¿Cómo tiene el Cárdenz? Hay como 200 inventados. Y nada más hay como cuatro candidatos que son, que saben algo de alcaldía. Por lo de esto, los otros son inventados. Hay una preocupación en ese sentido, porque Cerulles no iba a entrar a este renglón a participar. Estuvo aquí, Cerulles. Estuvo aquí, está bien. Pero él no tenía pensado entrar. Y hubo una negociación que se hizo fuera de los límites de Santiago. ¿Detrás de batidores? Detrás de batidores. ¿Ahí? Donde entraron a Cerulles, a sabiendas de que Santiago es PRDista en sí. Esos votos que se iban a quedar en el aire se le iban a sumar a Ulises Rodríguez. ¿Qué está sumando? En las encuestas internas que realizó el PLD, veían que Ulises se le acercaba al actuar incumbente, a Bel Martínez. Entonces, hicieron eso. Entraron a Cerulles. Entonces, Cerulles reclama un... Él tiene un 14% que se le está arrestando ahora mismo al PRM. Más así, que entonces ahora la contienda se ha dividido. A ver, se mantiene a la cabeza. Pero Papito también está preocupado porque Papito pensaba que Leónel Fernández iba a venir a marchar con él. Y Leónel Fernández no ha presentado a ningún candidato. La Fuerza del Pueblo sí presentó, pero Leónel tampoco ha venido a participar en ninguna de esas actividades. Mientras que Luis Abinader se ha mudado a Santiago, ha estado en cuatro actividades, juntamente con Gonzalo Castillo, que ha venido a tres. Y han querido hacer la diferencia en ese sentido y decir que ellos están arriba, pero hay un problema interno también de negociación. El problema es que tú estás jugando... Entonces, se quiere decir que Cerulles está jugando a una pará que lo pusieron, porque espérate. Él está en la boleta del PRD. El PRD va aliado al PLD. Entonces, ¿con quién marchará Gonzalo? ¿Machará con Cerulles también? No, Gonzalo... Cerulles dijo aquí, Cerulles dijo aquí, en esta plataforma que sí, que Gonzalo va a marchar con él. ¿Por cuándo? Es que Gonzalo es el candidato del PRD. No, es que no lo va a hacer. Pero Gonzalo es el candidato del PRD. No, no lo va a hacer el presidente del PRD. Mi amiga, mi amiga y hermano... Pero Gonzalo va en la boleta del PRD. Mi amiga... Que Cerulles es un candidato también del PRD. Mi amiga y Belice Ventura, quien es la presidenta de INDEP en Alemania, allá, que es secretaria personal de Miguel Vargas, nos confirmó... Llega esta semana Santiago. Nos confirmó que Miguel va a marchar junto con Cerulles y Gonzalo. ¿Y el penco? No, yo no. No, no, el penco no. Tenga más respeto, el penco no. El penco no, tenga más respeto. El caballo... Tenga más respeto. El penquito, entonces. Eso fue lo que hizo Danilo. Eso no se va a dar. Te lo aseguro. Oye, me... Decía... Yo lo dudo, acuérdate que Abel Martín es muy celoso con su estructura. Sí. Y no un tipo de tipo... Pero va a marchar. Pero que Abel se está vendiendo él como candidato. Tú ves toda la valla de Abel y tú no ves ni el logo del PRD. El logo del PRD, si tú lo ves en la valla de Abel, lo ves. Miniatura. Chiquito, pero lo tiene. No, no, no. Entonces, si soy el candidato del PRD, la estrella tiene que estar del mismo tamaño de él. ¿Eh? Y hacéis una valla como la tiene Valentín. Pero usted no vino ayer que... Yo le pregunté a una candidata de él aquí por algo y se mandó. Pregunte. No, porque es que ninguna de las candidatas pueden hablar de los de Abel. Los que están aspirando a regidores en el contorno de Abel, ninguno tiene el derecho a hablar nada. Nada. Hacé actividades de asopado en las esquinas, lo único. No, no, no. No tienen una propuesta ninguno de los candidatos regidores. Tienen. Tienen. Ninguno tiene propuesta. Al contrario, al contrario, al contrario. Al contrario. Al contrario. Cinco candidatos han pasado por aquí. ¿Y qué pasó? Tienen propuesta. Todos tienen propuesta. Ayer, ayer estuvo aquí María Clara Cruz. Tienen propuesta. Data para el cardesa. Sí. Esa muchacha. Pa' vi se da ella. ¿Pa' qué? Pa' vi se da ella. Una capacidad. No, esa capacidad. Yo siempre me sorprendo con estos comunicadores jóvenes. ¿Y qué saben ustedes? ¿Y qué saben ustedes de política? Que se apasionan. ¿Pero qué saben ustedes de política? Si el mercado del pueblo nuevo, al lado suyo, ahí, se está cayendo de pedazo. Usted no ha hecho nada por eso. Ni siquiera lo ha criticado. Y yo soy político. Pero usted lo ha hecho por el comunitario. Y yo soy político. Por el comunitario. Pero yo lo comenté. No critique a los regidores. A la pastilla. A los regidores que tienen propuestas. Los suyos no tienen propuestas. Los de PRD. No tienen propuestas ninguno de ellos. Pues yo no soy de ninguno. ¿Usted es de Giovanni Tejada? ¿De quién? De Giovanni Tejada. Esa es la sirve de Giovanni Tejada. Yo voy a votar. Y cobraba el regidor de Saruño. Giovanni Tejada. No, Giovanni está caliente también. Atención, Atención Ulises. Te vendió sueño. A jodarte como un tizón. Yo voy a votar por él. Atención Ulises Rodríguez. Giovanni es un descarado. Para decirte. Ey, ey, ey. Respeta a ver que está eso. Él puede decir lo que quiera. Él puede decir lo que quiere. Que no tiene que hablar mal de Giovanni. Soy yo. No, lo que le hizo un compañero que lo ayudó. Tú cobras de ahí igual que uno que cobra a un diputado de Perrame. Aquí todo el mundo cobra. Lo único que lo cobra soy yo. No te lo he hecho a nadie. Aquí todo el mundo cobra. Lo único que lo cobra soy yo. Espérate, bébete la pastilla. Hasta chiquito cobra. Espérate, Padilla. No, mentira. Yo lo cobro. Cállemelo, licenciado. Aquí todo cobra. Eso no, eso no. Aquí dijo Cerulles. Giverto Cerulles. Una trama entre Giovanni y Giverto. El único sueño que le van a sacar a Bernardo Colón de circulación. Te va a poner igual que Padilla. No, te estoy diciendo. Déjame explicarte para que aprenda la situación y para que aprenda algo de política. Que aprenda. Hay que aprenda. Tú le vas a enseñar, chiquito. Tú le vas a enseñar, chiquito. No, chiquito. Párate y vete, hombre. Tú nunca has sido político, chiquito. Yo me respetaré. Yo me paro y me voy. Chiquito, tú nunca has sido político. Mira. Yo lo que soy. Para explicar. Ha conseguido más que tú en este medio, sí. Ha conseguido más que tú en este medio. Ven, Josué. Ven, coge esto porque Padilla no deja hablar. Ha conseguido más que tú. No sé que fue lo que le echaron al café de cachicha. Ha conseguido más que tú. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Chiquito, chiquito. Yo te quiero ver si yo estoy tú. No, vate, vate. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa.